Gracias, Amado. Gracias, Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Miren, actualizar los datos de las elecciones de Estados Unidos se mantiene igual. Joe Biden con 238 votos electorales y Donald Trump con un total de 213, pero se mantiene Donald Trump a la cabeza en Carolina del Norte con 2.732.000 votos a 2.655.000 votos. Hay menos de 100.000 votos ahí, pero hay que destacar que Carolina del Norte es un bastión afroamericano. Es un bastión afroamericano y aún así Trump está a la delantera. Hubo un viraje ahí en Georgia. Se mantiene Trump ganando 2.380.000 a 2.778.000 con un 94% de los votos computados. Se le va a hacer difícil a Joe Biden ganar ahí. Se mantiene ganando en Nevada solamente por 8.000 votos. Joe Biden ahí está ganando en Nevada. Ahí está, muchachos, solamente por 8.000 votos. En Wisconsin también está ganando por unos 21.000 votos. Y ahí así está la situación. Vamos a darle, muchachos, a cómo está el Senado. Recuerden que se está eligiendo una parte que es un contrapeso que se hace en las elecciones. Arriba, arriba, del en arriba. Hay una parte, ahí dice Senado. Vamos a ver cómo está el Senado donde el Partido Republicano está ganando. Miren, el Partido Republicano tiene ya un total de 47 senadores frente a 45 del Partido Demócrata. Así está. El que logre 51 obtiene la mayoría en el Senado. Y entonces vamos a pasar a los otros, a la Cámara de Representantes, muchachos. Ahí está la Cámara. Aquí sí está ganando el Partido Demócrata 189 a 181. El que logre 218 adquiere la mayoría de los representantes en la Cámara. Ahí está. Vamos a ver cómo termina todo esto, que por ahora está bastante lento el conteo en Estados Unidos. Volviendo aquí y cambiando radicalmente de tema, quiero tratar lo referente a lo que tiene que ver con la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. En principio, el propio presidente Luis Abinader había dicho que quería que en las instituciones la ocuparan personas no vinculadas a los partidos políticos, los llamados independientes. Pero ¿qué resulta? Lamentablemente, ayer hubo una reunión de senadores del bloque del PRM y el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, con el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Qué indica esto? Ellos dijeron que no, que estaban hablando del coronavirus, que estaban hablando del presupuesto. Una gran mentira, nadie se lo cree porque hoy, hoy se eligen los miembros de la Junta Central Electoral y es notorio que el presidente se reunió con los senadores para decirle, miren, esto es lo que conviene. Posiblemente se esté eligiendo al juez presidente del Tribunal Superior Electoral como presidente de la Junta Central Electoral, que es el que quiere aparentemente el PRM y es el que quiere aparentemente la fuerza del pueblo. Hay una alianza ahí, dejando de lado a Eddie Olivares, que es el candidato de la preferencia del PLD y de Hipólito Mejía. Hay una polarización que posiblemente a futuro va a traer algunos conflictos a lo interno también del PRM, porque hay muchos de los senadores que querían votar, según las informaciones, por Eddie Olivares. Vamos a ver qué se da, pero la información es esa de que Román Jaques podría estar siendo elegido. Incluso a Eddie Olivares lo sacaron de la terna de los 30 para presidirla y entonces ya eso marca una tendencia. Significa esto, oigan esto y pongan la atención, que ya el presidente de la República, lamentablemente para la democracia y para la función de cada poder, ya está influyendo en el poder legislativo a través del Senado. Y eso dista con lo que él prometió de respetar los poderes públicos. Pero bien, más adelante tendremos espacio para hablar de eso. El tema que quiero tratar a profundidad en el día de hoy es lo que tiene que ver con la justicia en manos del poder político y la peligrosidad que eso representa. En América Latina hemos visto en los últimos años, en los últimos meses más arreciado todavía, la persecución que se ha dado utilizando a la justicia como arma, si se quiere, contra líderes opositores con posibilidades de ganar elecciones. Pasó esto en Brasil con Ignacio Lula da Silva, que era un potencial candidato a ganar la presidencia y entonces lo persiguieron, lo acusaron de corrupción y lo condenaron a 17 años de prisión. Lula da Silva, igual pasó con Didma Rousseff, que también le, no puedo decir si le prepararon o no un expediente, pero usted sacará sus conclusiones más adelante. Pasó también lo mismo con Rafael Correa, en Ecuador, que fue acusado y condenado a ocho años de prisión, está exiliado en Bruselas. Oigan esto, estamos hablando de una aparente persecución a los líderes opositores de los gobiernos de turno. Lo mismo pasó en Perú con Keiko Fujimori, que tenía altas posibilidades, era una opositora a Resia, y entonces también fue perseguida, incluso encarcelada por la justicia peruana. Igual sucedió en Venezuela con Leopoldo López, y está sucediendo igual con Juan Guaidó, que ustedes verán ya el propio presidente, que aunque es supuestamente de corte socialista, el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que Juan Guaidó va a terminar huyendo del país. ¿Por qué? Claro, porque él tiene el control de la justicia, van a preparar un expediente contra Juan Guaidó y lo van a terminar persiguiendo. ¿Y qué va a hacer Juan Guaidó? Va a terminar que salí corriendo del país. Porque si no, lo van a encarcelar como pasó con Leopoldo López, que duró bastante tiempo preso, porque siempre hay una excusa para acusarlo y para preparar un expediente. Lo mismo sucedió en Argentina con Cristina Fernández, y así esa tendencia que usted viene viendo, por ejemplo, observando, Evo Morales en Bolivia lo acusaron de un fraude colosal, que se demostró que no ahora porque el pueblo refrendó lo que había sucedido anteriormente. ¿Pero qué dijeron? Que no, que fue fraude que había preparado el presidente Evo Morales, que ganó la presidencia, lo dijo el pueblo de nuevo, volvió a votar por su partido. En este caso, votó por Luis Arce, porque recuerden ustedes que Evo Morales está exiliado en Argentina. Esto que ustedes van a ver es una tendencia de persecución a los líderes opositores, en su mayoría socialistas, presidentes de izquierda, pero no así en Venezuela. Porque se supone que en Venezuela los socialistas son los que están en el poder ahora mismo. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que eso que está sucediendo en América Latina, ojalá no incluya a la República Dominicana a futuro. Ojalá, porque uno nunca sabe, de que se utilice la justicia y esta Miriam Germán Brito, que ojalá nunca se preste para esto, pero ojalá que esa tendencia no arrope a la República Dominicana, porque sería un peligro para la democracia, porque entonces un candidato potable se le persigue, se le acusa de corrupción, se prepara un expediente, como sabemos que hay posibilidades desde el gobierno de preparar un expediente cuando tú tienes el control de la justicia, y entonces perseguir a un opositor que tiene posibilidades de ganar unas elecciones y entonces sacarlo de circulación. Es un llamado que estoy haciendo para que pongamos ojo visor a todas las actuaciones que lleva a cabo la justicia dominicana. No estoy diciendo que se esté llevando a cabo, sino que veamos esa tendencia, y más ahora, en República Dominicana, que quedó claro que quien manda aquí es Estados Unidos, especialmente Donald Trump. Porque fíjense ustedes que el presidente Luis Abinader dijo, no, China aquí no puede invertir en lugares estratégicos. Prácticamente le dijo a China, tú vas a invertir aquí, chilata, donde yo quiera, aquí el que manda es Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que esa decisión de Luis Abinader corresponde al apoyo que recibió de parte del gobierno de Donald Trump, de los Estados Unidos, y las condiciones que ellos le ponen por la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. Pero ya veremos en lo adelante. Así que ojo visor con nuestra justicia para evitar, en el momento en que pudiera darse cualquier liqueo, con relación a esto que está pasando en América Latina, nosotros como sociedad, impedirlo. Explica liqueo, explica liqueo. Sí, liqueo, que se cuele, mire ese expediente de fulano de tal, porque es un posible candidato en el 24. Vamos a joderlo ahora para que llegue manchado o llegue preso y no pueda entonces hacernos sombra a nosotros para seguir en el poder. No estoy diciendo que sea el caso, pero tenemos que evitar eso porque es una tendencia en toda América Latina. Yo te voy a decir una cosa, entre Román Jaques y Edi Olivares, yo prefiero a Román. Román ha dado muestra de un equilibrio. Yo no te digo que esté con un litoral político. Los dos son dirigentes políticos. Edi Olivares representa a Hipólito Mejía y al PRN. Pero ahí es que está el problema. Y Román Jaques representa... Por eso las declaraciones de Hipólito Mejía. Pero Román Jaques se ve más equilibrado que el propio Edi Olivares, que es un hombre que le debe todo a ese litoral de Hipólito Mejía. Pero ¿por qué no escoger una gente que no esté ligado a la política? Que no esté sonando con la política. Ay, papá.